Como un día en soledad puede hacer alguien pensar como es mi vida Como una pena de amor puede hacerme susurrar como es mi vida Como he llegado a pensar que no volveré a soñar en esta vida Si al mirar alrededor veo que este mundo es para mí y así es mi vida Esta es mi vida Sé que el amor vendrá para encontrarme